60 días de plazo, cualquier destino, estaminada, peor de la persona para la ciudad, peor de la persona para la temporada 10, aunque la mayoría, la mayoría ya está en el caso, con 60 días de plazo. Las 17, 60 días, cuánto van, cuánto van, cuánto van, cuánto van, cuánto van, cuánto van, cuánto van. millones de minutos, cuánto van, cuánto van, cuánto van, cuánto van, cuánto van. 6,5 metros,�도 7,790, 7.020, 7.050, 7.050, 7.070, 100, 120, 150, 170, doscientos, dos veinte, dos cincuenta, dos setenta, los trescientos, tres veinte, tres cincuenta, tres cincuenta acá, seis mil tres cincuenta, siete mil tres cincuenta, no se asuste, muchachos, que yo estoy temblando, siete mil tres cincuenta, una, dos, y siete tres cincuenta se fue venir. Gracias señor, seis mil tres cincuenta, siete cincuenta, siete cincuenta, dos cincuenta, tres cincuenta, cuatro cincuenta, cuatro cincuenta, cinco cincuenta, siete 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 c y les estuve con 45 días volviendo a otro, esto también 45 días 2.5 de la apertura 2.5 de la apertura 6.200 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 8.200 8.200 8.200 9.200 9.200 9.200 9.700 9.70 9.700 9.700 10.700 11.700 11.600 6.200 tengo 120 12.200 12.200 12.350 2.700 13.100 13.100 13.100 El 41, un toro negro y un toro pampa pesando aparte. El 42, un toro negro y un toro negro y un toro negro. El 42, un toro negro y un toro negro y un toro negro. El 43, un toro negro y 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 Bueno pues 420��는 5.520 7.520